Adiós muchachos Contra el destino nadie la talla Se terminaron para mí todas las farras Vi ser inferno no resiste más Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos De los bellos momentos que antaño disfruté Cerquita de mi madre, mi santa viejita Y de mi goviecita que tanto idolatría Se acuerdan que era hermosa Más bella que una diosa Y que vio yo de amor Le di mi corazón Más el señor celoso De sus encantos Uniéndome en el llanto Se la llevó ¡Gracias! ¡Gracias!